Aquí tenemos un espécimen de Amonites cuya representación más cercana actualmente es el Nautilus, que vive a unos 2000 metros de profundidad en el océano Índico o Pacífico. El Amonites fue un molusco como un calamar o como un mejillón que tenía una concha y que lo único que se fossiliza de él es su concha. Aquí podemos apreciar unos fósiles de corales que se han fosilizado junto a la concha y aquí podemos apreciar también las 56 capas que iba creando el Amonites mientras iba creciendo. Este es su tamaño cuando era un bebé. Y eso es todo sobre el Amonites.